También ahí, allá, la candidata de la alianza electoral formada por el PRD PAN-PRI, la diputada a la Diputación Federal por el Distrito 3 en la región de la Costa Grande, Elizabeth Maldonado Tapia, también dio arranque de campaña, afirmó que su propuesta principal redunda en la reactivación de la política social, principalmente ir al rescate de más presupuesto para beneficio de amplios sectores de la población. Maldonado Tapia comenzó su proselitismo político con un desayuno en su casa paterra, acompañada de sus padres, así como de vecinos y más familiares, además de contar con la presencia de cuadros políticos del PRI y del PRD. Pidió también la bendición a sus papás para después recibir a Ricardo Barrientos Ríos, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, así como a sus coordinadores de campaña en el Distrito Local Número 10 de TECPA, Ebencio Romero Sotelo y a Arturo Arceta Cerna, coordinador en el Distrito Local Número 11. También estuvo ahí la candidata suplente, Anel Mendoza, actual secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, en el municipio de Siguatanejo, así como Servando Ayala Rodríguez, quien será su representante en el municipio de la Unión de Isodoro Montes de Oca. Alfredo Galeana Galeana fue presentado como el coordinador de la campaña en el municipio de Benito Juárez, quien también hizo el compromiso de hacer ganar a Elizabeth Maldonado en San Jerónimo y en todas las demás localidades. También estuvo ahí Ricardo Barrientos, quien le deseó la mejor de las suertes al tiempo de, pues, augurearle un triunfo apabullante en las urnas, en los, el 2 de junio, sobre todo porque los diputados que han salido de la cuarta transformación en ese distrito, pues, le han dado muy poca ayuda a los sectores que más necesitan en el apoyo, en los ocho municipios de esta región económica de Guerrero. También llegaron los regidores del Ayuntamiento de Petotlán de Siguatanejo, así como los líderes locales del PRIismo y del PRDismo. Allí en este, pues, arranque de campaña, allí está la candidata de la Alianza Electoral, formada por PRD PAN PRI a la Diputación Federal del Distrito 3, ahí en la Costa Chica, Elizabeth Maldonado Tapia, su arranque de campaña.